Hey que tal gentes, aquí Green y estamos en un nuevo video de que están algunos ofertones especiales de los juegos de Xbox One tal como Mega Man Zero, CX, Legacy Collection que han pasado unos 3 meses desde que se estrenó para Switch y Xbox One así que venga, comencemos con los ofertones especiales de los juegos de Xbox One así que venga bueno aquí tienen el ofertón, el contra aniversario y colección manches, cuesta 199.50 ay faltan 2 días para que lo compren mañana pueden comprarlo este domingo tienen hasta el lunes gentes, tienen hasta el lunes para lograr los ofertones de estos juegos aquí tienen el contra aniversario y colección pidanle a sus padres mañana o hoy que traigan una tarjeta de 300 o de 200 para jugar este juego que es un gran enchulón del aniversario de contra si claro este juego es para festejar el aniversario de contra con algunos juegos clásicos, así es y bueno aquí tienen aquí tenemos el Mega Man Zero, CX, Legacy Collection manches, dos días este juego es para jugar algunos clásicos de Mega Man Zero CX menudo enchulón pero vaya este no es un ofertón como esperábamos así que podríamos necesitar más de dos tarjetas de 300 para comprarnos este juego si sus padres ustedes son millonarios pueden cogerse este juego si está en ofertón para que no abuelen tanto para este juego así que vamos con el siguiente este no, no hay ningún bueno, si el siguiente es el Mega Man es el es el es el paquete de 30 aniversario de Mega Man tenía más de 30 años en 2018 pero yo tengo el Mega Man 11 y el Mega Man Legacy Collection pero yo y el Mega Man Legacy Collection 2 por el Xbox Game Pass pero lo que no tengo es el Mega Man X Legacy Collection así que venga gentes vengan a comprarlo a tantos 9 36.66 si sus padres son millonarios pueden comprarse o ustedes son millonarios también pueden comprarse el 30 aniversario el paquete del 30 aniversario de Mega Man así que venga que esperan para que esperan para completar los ofertones del 30 aniversario del nuevo juego de Mega Man X Legacy Collection que ya lleva más de 3 meses estrenado y el Contra Aniversario y Collection el juego del aniversario de Contra así que entonces a jugar los clásicos de Mega Man X Legacy X de Mega Man y de Contra vengan a completar estos ofertones de los juegos de Mega Man y Contra así que que esperan gentes esto sería todo lo de los ofertones especiales de mis juegos favoritos de Xbox One pueden lograr los ofertones de Mega Man Contra entre otros juegos así es dejen doble like en este video por más de dos días si quieren tener los sus juegos favoritos de y los que también son míos en los ofertones especiales de los juegos de Xbox One así que así que venga que esperan para dejar su doble like caso en dos días para que para que se consigan estos juegos de que tienen ofertones especiales en Xbox One así que venga nos vemos en otro video Clint ya se despide nos vemos en otro video y Sayonara a Gracias por ver el video.